Música Un Belén trabajado por los niños, lo hemos hecho los padres con los niños. Ha sido una experiencia increíble porque hemos podido disfrutar de hacer manualidades con ellos y pasar unas tardes agradables. El Belén está hecho con material reciclado, lo que se pedía en el concurso, y luego lo que hemos hecho ha sido algo muy simple porque está hecho por niños, donde se aprecian muy bien los materiales que hemos usado y es divertido, animamos a la gente para que vaya a visitarlo y lo conoce. La propuesta que hemos presentado es un Belén que hemos trabajado con bastante tiempo y lo queríamos hacer un poco una especie de cuento, un cuento basado en gnomos, en la naturaleza, lo que es un reciclaje visto que se puede transformar en naturaleza. ¿También desde un punto de vista dirigido a los niños al tener gnomos y este tipo de seres? Sí, iba dirigido a los niños para que la conciencia del reciclaje se empiece a ver desde pequeñitos, que ellos han tomado parte en hacerlo, pero que ellos vean que con cosas de reciclaje se pueden hacer preciosidades. ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! ¡Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh! ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! ¡Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh! ¡Dashing through the snow! Nosotros el listón lo ponemos tan alto que para el año siguiente nos resulta complicado, pero sí es verdad que año tras año superamos ese listón. No es tanto superar como decir traemos lo mejor. Y en este caso este bellen yo creo que es impresionante. 400 piezas de la familia Angulo, piezas absolutamente artesanas. La composición va a gustar muchísimo porque además vemos piezas más pequeñas con las piezas mayores del misterio. También con un toque muy castellano en cuanto a elementos etnográficos. Está muy cuidado los detalles. Y vamos a disfrutar de una exposición que yo creo que se va a convertir en una de las más visitadas de toda la Navidad. Para niños, para mayores, es importante, pues yo diría, no venir un solo día, sino que dedicar muchísimo tiempo a la contemplación porque todos los detalles sorprenden. Y bueno, pues yo quiero agradecer a la familia Angulo, sobre todo el mimo con el que ha puesto a la hora del montaje. Es toda una vida. Yo soy la tercera generación y mi sobrino ya es la cuarta. Entonces tenemos parte de nuestra vida dedicada a todo hacer esto. Cada vez hacemos una cosa distinta. Aquí este año no hemos podido poner todo porque es mucho más grande. La cabalgata pues ha quedado cortada porque si no, si ponemos la cabalgata solo se ve la cabalgata. Entonces las casas son casas castellanas y leonesas, hay de todas las partes, hay hasta de Palencia. Ahí tenemos una panera de villada, tenemos casas de León, parte de lo que fue la iglesia de San Francisco en Valladolid, casas como esta de Covarrubias, de Segovia, pues de todas las partes, casas que veo y me gustan y las reproducimos. Es una saga familiar que comienza con mi bisabuelo, Luis, el natural de Curiel de Duero, el cual por su condición de alfarero empieza a crear sus primeras figuras y sin darse cuenta pues crea una saga familiar. Mi abuelo coge el testigo, después mi tío y mi padre y desde el año 58 se decide abrir al público y está expuesto en nuestro domicilio hasta el año 90 que sale ya definitivamente de nuestro domicilio al Museo de Escultura y desde ahí ya un peregrinar de instituciones, sitios públicos, privados y bueno pues hasta aquí que estamos encantados de estar en Palencia. Otra de las cosas y características para nosotros, lo que es, lo que representa el misterio, es otro capítulo aparte, muy importante que nosotros le vivimos porque también participa mi madre en él. Los encajes que tiene la Virgen son hechos por mi madre hace 100 años. Y parte de las cosas que prácticamente son basura las tenemos de mis abuelos. Hasta hay una cazuela que hay ahí asquerosa, la tengo guardada de la época. El misterio siempre le representamos en un tamaño mayor y son figuras en madera policromada del siglo XVII, originales y bueno la corona que está simbolizando la coronación de la Virgen es una corona de plata sobredorada del siglo XIV. Todo el conjunto tiene su mensaje y a través del Belén tenemos también pues todo lo que es la historia de Jesús, la enunciación, el sueño de San José, la presentación del niño en el templo, la huida de Egipto, todo está. Y aparte una de las características tenemos el palacio de Juan II de Castilla de Madrigal de las Altas Torres donde nació Isabel la Católica. Únicamente lo que no existe ya en el palacio son las galerías de madera que existieron. Pero hoy día no existen ni los cuatro ventanales de arriba que ahora son ventanas góticas y no sé si son ocho o diez las que hay. Lo he sacado de un croquis de la época. Hay también el otro Belén del palacio que a mí me gusta referenciar sobre todo que está gustando muchísimo a los niños pequeños que lo disfrutan. Es un Belén que nos ha hecho la Fundación Educa para... es la primera vez que se expone. Son piezas de cerámica y tienen de temática el folclore de Castilla y León. Están vestidos con los trajes regionales de nuestras provincias y los valentinos tienen un papel muy importante. Y a los niños les encanta ver esas piezas grandes como juguetes, como muñecos. Y bueno pues es otro tipo de Belén totalmente distinto pero también es lo que nos permite tener estos dos espacios. Jugar un poco con los distintos tipos de Belénes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Que es un aliciente para que la gente de la provincia se acerque aquí pero también tenemos al revés. El aliciente de la gente de Palencia que puede visitar las rutas de Belénes que hay en la provincia con los Belénes en las parroquias, en las instituciones, en los propios particulares. Palencia en este momento es una referencia a nivel de Belénes de todo el país y realmente las fechas navideñas se convierten en un tránsito de gente de toda España que visita estos Belénes tan especiales. Por lo tanto yo animo a los valentinos de la capital a que también visiten los Belénes de la provincia porque van a encontrar sorpresas tremendas. Nosotros tenemos también a los participantes en el concurso de Belénes de la Diputación Provincial. Que bueno yo solamente tengo que recordar hace tres años el Belén que estuvo aquí era un Belén napolitano de una familia que lo hacía con sus propias manos y fueron los ganadores del concurso. Por lo tanto un nivel de calidad tremendo. Feliz Navidad a todos los palentinos y especialmente a aquellos que han elegido nuestro medio rural para desarrollar su proyecto de vida. Os deseo feliz 2018 y que Palencia sea ese lugar de prosperidad y de futuro que está en nuestras manos. También unos días de convivencia, felicidad, paz y comprensión entre todos nosotros. Ese es el ejemplo que vamos a dar para los próximos años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!